9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 855 de hoy lunes 21 de febrero del 2022. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Colón Anoche es 8-1-3-0. Nuestro número ganador es 81-30, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto, Karen, número ganador 81-30. Felicitaciones a todos los ganadores, no olvide jugar su raspa y listo en todos nuestros puntos La Perla. Feliz noche.